Yo pienso que no han sido tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir y te lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman todos Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Sabes que solo te pido una noche más Mi amor Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman todos Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Música Para Horacio Marcones y toda la gente linda de Campana Si yo, si yo fuera tarde esa tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Lo que en mi alma Te invitaría un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te he llevado tan dentro del alma Y me daría el amor con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablos sientes lastima Si solo quiero yo secaré tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Cantos de silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Y sabes que Yo te quiero y tú Nada es Mi amor Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar estoy O me pudiera apuntar en la locura Tal vez vas a creer que ha sido en vano el paso por la vida Y no tener que esperar que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí ¿Cómo lo amas a él? Todo cambiaría Habría entonces motivos para consolarme Y te voy a consolarme si yo Aun junto a ti debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Debo reconocer que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes lástima Si lástima yo debería sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastaría Este infierno fue tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor Música ¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero Que no es lo mejor no es crime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que no arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insuerto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi No, no te vayas, aunque dan palabras ni frases del alma Y entre ellas no estaba en la dios Te espera por Dios Falta besarte más, acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Este es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quédatelo Sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tu cruces la puerta, te voy a perder ¡Gracias! 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 ¡Chicita! ¡Gracias! No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto en mí lo mejor Espera por favor Falta besarte, más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas sin ti No te puedes ir Rompecabezas y empiezas los planes Los sueños que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quédate No sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo y lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Yo te quise, yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me lo quise, yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda, no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda, intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es tan triste tener que decirte que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos triste noche a noche Lloraré sin ti cuando recuerde que fui solo Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas algo de mi vida Que en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Que triste ver que un tren se aleja Que no se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Ayer se recibe otra carta Quise leerla y era en hoja en blanco Pues si tu vida nunca se esperará Como pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Amigo, ¿cómo pude amarla tanto? ¡Mi amor! ¿Cómo pude amarla si hoy la odio tanto? Del amor al odio, solo existe un paso Es un sentimiento que me quema el alma Mientras ella ríe, yo no encuentro calma ¿Cómo pude un día llenarla de besos? Recorre su cuerpo, y mucho más que eso De que hasta mis sueños, por estar con ella Pensando que era, un alma tan bella ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? A este sentimiento no puedo evitar, no Hizo de mi vida lo que ella quería De cual descubierto todas mis heridas ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? Mi deseo es que se queme en el infierno Solo me ha dejado el odio y desprecio Ella se llevó, todo el amor que es mío 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 ¿Cómo pude un día llenarla de besos? Recorre su cuerpo, y mucho más que eso De que hasta mis sueños, por estar con ella Pensando que era, un alma tan bella ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? Mi deseo es que se queme en el infierno Solo me ha dejado el odio y desprecio Ella se llevó, todo el amor que es mío 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 Deje de amarte, me saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré No te quedas con él Y sin mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te sorprenderás En el instante que te ves Si no te ves de igual Y comprenderás Que no soy el mismo Ya te me hiciste cambiar Que confiar estás Que a mi amor ya lo matas Que no soy el mismo Ya te me hiciste cambiar Recordando Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Si no hay otra salida Como en lo que complace Soy tu amante Yo lo sé Sé que tú estás con él No por amor Como es mucho mayor Tus ansias Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te ves Si no te ves de igual Y comprenderás Que no soy el mismo Ya te me hiciste cambiar Que confiar Que confiar estás Que a mi amor Ya lo mataste En mi cuenta Te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo A tu placer Y no más Porque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te ves Si no te ves de igual Y comprenderás Que no soy el mismo Ya te me hiciste cambiar Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió De este amor Que un día se fue lejos Nunca estaré para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Me lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si tienes ganas De continuar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches En vez de la solía pasar Mirando tu fotografía Y en soledad Y en soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Vida Yo siento miedo Que de tu cuerpo Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Nunca me importa Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto Es como el instinto Que Dios Nos envió Para hacer un mundo Más bello Yo puré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz Mientras haya luz En el sol Te amaré Este amor Que siento Es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientes Atrapada En una ilusión De sentir siempre En la ternura Que yo te di Vida Yo siento miedo Que de tu cuerpo No tengo nada Vida Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Amaneció 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 Y me encontré Con quien prendiste Un largo viaje Mi corazón Se te escapó Del equipaje Y se quedó Fue pa llenarme De recuerdos Amaneció 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 Y el gallo viejo Que cantaba En la ventana Hoy no cantó Pues tú no abriste La mañana Y hasta el viento Se devolvió Porque no estabas Eres el arroyito Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta El nido Atardeció Y el corazón Abre su álbum En silencio Un acordeón Le va imprimiendo Los recuerdos Y hace también Una canción Para que vuelvas Atardeció Y ya se va La claridad De mi cabaña No siento luz En los rincones De mi alma Pues ya no tengo Todo lo Que tú me dabas Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Eres ese rayito Que me calienta El nido Yo solo quiero Ser el dueño De tu amor Yo solo quiero Yo solo quiero ser Eres agua bendita Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta El nido Eres todo eso Y mucho más Mi amor Amaneció Y me encontré Con quien prendiste Un largo viaje Un largo viaje Mi corazón Se te escapó Del equipaje Y se quedó Fue pa llenarme De recuerdos Amaneció Amaneció Y el gallo viejo Que cantaba En la ventana Hoy no cantó Pues tú no abriste La mañana Y hasta el viento Y hasta el viento Se devolvió Porque no estabas Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta El nido Música Atardeció Atardeció Y el corazón Y el corazón Abre su álbum Y el corazón abre su álbum En silencio Un acordeón Le va imprimiendo Los recuerdos Y hace también una canción Para que vuelvas Atardeció Atardeció Y ya se va la claridad De mi cabaña No siento luz En los rincones De mi alma Pues ya no tengo Todo lo Que tú me dabas Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta El nido Yo solo quiero Ser el dueño De tu amor Yo solo quiero Ser el dueño De tu risa Para encontrarte Y devolverte El corazón Y me acompañes Por el resto De mi vida Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto De mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta El nido Eres todo esto Y mucho más Mi amor ¡Suscríbete! 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 Amiga, como fui a enamorarme de ti Mi amor El 7 de febrero son las 15 con cuarenta hora y fecha del deceso de mi corazón Aturdido por el ruido no escuché bien el mensaje de su bello corazón Fui mi amiga y solo Dios sabe que nunca quise herirla pero inevitablemente me pasó Fui posible resistirme y entre tanto confesé que me moría por su amor Que me perdone pero ya no aguanto escuchar que como hermanos Dios nos quiso Yo no puedo darle marcha atrás a este sentimiento sin morir en el camino Que estúpido creí que sentías lo mismo Que tonto fui al pensar que podrías enamorarte de tu amigo De esta idiota que aconseja cuando vea tu corazón herido Dios arráncame la vida Total me estoy muriendo Total ya no la tengo Llévame contigo Desde el cielo seré El guardián de sus sueños Desde hoy dedico mi vida a morirme Porque no me gusta lo que soy sin vos Tan profunda es esta herida que me deja tu partida ¿Para qué seguir viviendo? Perdóname no es culpa tuya No quisiste hacerme daño Que maldito y me lo inventé yo Que maldito ese momento en que pensé que tú eras mía Te juro que no lo entiendo Que estúpido creí que sentías lo mismo Que tonto fui al pensar que podrías enamorarte de tu amigo Dios arráncame la vida Dios arráncame la vida Total me estoy muriendo Total ya no la tengo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Desde el cielo seré El guardián de sus sueños Por tu amor Pachas cien días de febrero Como a las 15 y 40 Por tu amor Dios mío Arráncame la vida Oye Linda carita Te quiero para mi Mi amor Mi amor Tu me enamoraste Que me acepto bebe Que solo pienso en ti Yo puedo entenderlo Quiero esconder este amor Pero tú estás ahí Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Y yo no puedo resistir Esas ganas de amarte Llamarte 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 Linda carita No puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita No puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita Linda carita ¿Dónde vas? Cuando se hace de día Eres un sueño Eres un sueño realidad Una fantasía Linda carita ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando se hace de día Eres un sueño realidad Una fantasía Dieguito Tobías Agustín Agustina Y Sofía Los pequeños De la banda Hoy Hoy voy a buscarte Tengo que regresar Dueño de tu amor Yo puedo entenderlo Cuando pienso en ti Pierdo la razón Tú me gustas mucho Tú me gustas mucho Y yo no puedo resistir Esas ganas de amarte De amarte Linda carita No puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita No puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita Linda carita ¿Dónde vas? Cuando se hace de día Eres un sueño realidad Una fantasía Linda carita ¿Dónde vas? Cuando se hace de día Eres un sueño realidad Una fantasía Florencia Denise Uriel Uli Y Victoria Los pequeños De la banda ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder Pero Nunca dejaré de amarte No, no te vayas Aunque dan palabras Ni frases del alma Y entre ellas no estaba en la dios Espera por Dios Falta besarte Más acariciarte Además hay promesas De esas que hay que cumplir No, no te puedes ir No, no te puedes ir Rompecabezas Empiezan los planes Los sueños Que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca Su amor No, no, no como yo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo Quédatelo Sé Te perderé Te amo 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 Y lo siento No hay nada Que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder Que yo pueda hacer No, no te vayas Aún el café No está listo Yo sé que no has visto En mí lo mejor Espera por favor Falta besarte Más acariciarte Además de mil cosas Que no son hermosas Sin ti No te puedes ir Rompe cabezas Si empiezas Los planes Los sueños Que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner En tu boca Su amor No, no como yo Te amo Te amo Sin miedo Te amo Cobarde Te amo Sin tiempo Te amo Quédate No sé Te perderé Te amo Dormida Te amo En silencio Te amo Mi vida Te amo Y lo siento No hay nada Que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Y eso Eso es cumbia colombiano Con sabor ¿Dónde está tu corazón? Su falso amor Se lo llevó Con mentiras Te engañó Y muy triste Te dejó Pobre Pobre Corazón Llora Llora Tu dolor Llora Nunca más Le des tu amor Aún Este Era Año Corazón Llora 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 Corazón Llora 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 Tu dolor Llora 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 Corazón Llora Llora Tu pena de amor, llora, 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 corazón, llora, 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 tu dolor, llora, 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 corazón, llora, 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 tu pena de amor. Y esto es Mario Luis. ¡Hola! Y no lo digo yo. ¿Dónde está tu corazón? Tu falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, 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 tu dolor Nunca más le des tu amor A un extraño corazón Llora, 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 corazón Llora, 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 tu dolor Llora, 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 corazón Llora, 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 tu pena de amor Llora, 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 llora corazón Llora, 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 llora tu dolor Llora, 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 llora corazón Llora, llora, llora tu pena de amor Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti he enamorado Yo componía negre, pero ahora romántico Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira con tus manos Añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Para toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira con tus manos Añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira con tus manos Añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Oye Quiero que seas mi estrella Mi amor Y tu oscura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura, lluvia de amor Prisionera Prisionera Aquí te tiene Y sin salida Entre paredes Un sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Quisiera que fueras la reina Quisiera que fueras la reina de mi realidad Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos Lo que tomes tú conmigo De que el destino no será No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Para Brenda Y Aldana Que desde el cielo Nos alumbran con su luz Aventura La he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los debo cambiar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que no me puedes brindar Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos Lo que tomes tú conmigo De que el destino no será No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Y sabes que A pesar de todo, te quiero Quiero decirte que creía en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte yo creía, sin preguntarte yo confiaba Con el correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda, la herida Que deja, sigas toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se fuma tu amor Como olvidar de un día para el otro Lo que con tanto empeño yo he protegido Y quedarme con mis sueños en pedazos Armarlos sin recuperarlos Sentir que soy un hombre que ha perdido Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda, la herida Que deja, sigas toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se esfuma tu amor Se esfuma tu amor Se esfuma tu amor Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con una rosa en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Que es dura la traición que ahora te brinda Recuerda Que yo una vez sufrí también lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Ella no es alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se vieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Y encontré por fin Un amor nuevo Una mujer que me ama Te doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Ella no es alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Y no vale la pena Música Música Cuento que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando un querer Yo que la encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Que se de una mujer Que a ti te quiere Con cambio Te aviso solamente como amiga Olvida Esa que te engañó Cobardemente Levanta Levanta La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se vieron Y mira Que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Y encontré por fin Un amor nuevo Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Adiós 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 Arriba Escuchá Monumental Desde San Genaro A Complejo a Monumental Graba en vivo Un grande El aplauso De todo el Complejo Aquí está El número uno Mario Luis Amistad Amistad Y el mono va a cantar Bien fuerte Bien fuerte Monumental Amistad Amistad Y las balas Arriba Y dices Tengo lo mismo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucha el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que será mi sueño Si el carro que te Corre a más de mí Que no arrepiento De ser algo a fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdoné Si no me di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Voy a fiestarme Y a tener la gana Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a hacer Mi tu puesto Allá en la mesa Para sentir Que vuelvo a estar contigo Voy a pedir La tiempo Que no pase Voy a encender La luz De mis promesas Voy a siéntame En frente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Y dice Que soy doctor Por dejarte sola Por buscar mil cosas Por mi gran invento Al final del cuento Ya no, nada Pero si no estás aquí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que pedí Corre a más de mí Que me arrepiento De ser algo a fiesta Todos estos años Que viví contigo Te me perdoné Si no me di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Voy a olvidarme de ti No puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí ¿Y dónde están los aplausos del coru? Olé, 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 olé ¿Cómo es? Mario 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 Y dice Y dice Y las almas arriba Tengo casa y familia Y no me arrepiento Pero afuera Pero afuera encontré El amor verdadero Y no me arrepiento Levanto un lado Y no me arrepiento No me arrepiento ¡ platicéiendo así Y no me arrepiento Y no me arrepiento Que hay que verOh Y el grito de las mujeres Si yo Enseñaría el amor que tanto tiempo lleva La piel y el mar Le invitaría un café donde puedas olvidar Todo el dolor que tú has llevado tú dentro del alma Enseñaría el amor con estas canas de amar Que me descarra Simulas que jamás volveré a enamorarte Y dice Lo que la vida, la vida por mí Lo que el seré mamá, me haces el canto Debo para el diestro Desde el año Con los impuestos El canto te causó Y me castigas Sin la razón Y no sé por qué diablos sientes lastima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto este silencio Y me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Amor Tu cuerpo divino Me parece un río De puro amor Tu cabello largo Panacal de besos Rojo el color Te veo y me olvido Que hay alguien contigo Y no soy yo Tú me puedes admitirlo Soy tu viejo amigo Solo eso soy Y me dice el corazón Que no hay más duda Que mi locura le ganó a la razón Eres tú o ninguna Pero dime por favor ¿Qué estás sintiendo? ¿No ves que algo hermoso pasa Entre los dos? Amame Tú también Estás sufriendo Abrázame, bésame Llámame de una vez Que me muero Salva de vida Son tus besos Guáñame Con tu amor Tu amor Y el aplauso gigante Monu Para Mario Luis En su grabación en vivo Que eligió al Monu Y a todos ustedes Por el cariño y la guante de siempre Como agita el Monu ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Una vez más! ¡Año, año! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Año, olé, olé, olé! ¡Año, olé, 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 olé! Y las almas arriba Muchísimas gracias Oye, olé, 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 olé Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Tomo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Tomo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me diga Que andas ocupado y que no puede pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero ¡Vamos! No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor No quiero amarte Hasta el final Que se vaya de mi, que comienza a volar Lejos de aquí, que se vaya Con otros mundos distintos, lo sé O sea que tiene para enamorarme Sus sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mi corazón es alma sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar estando contigo Está tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar estando contigo Está tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como la más bella que nunca alcancé Lo vas a pasar ¡Vamos! ¡Fuerte! Para las loquitas por ti Tati, Paul y Débora con muchos cariños La gente debe verlo La gente debe verlo Y las balbas arriba Y dice a ver, loquito por ti ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo que vivo enamorado de tu soca y de tu boca ¡Ay! Y de tus pechos bonitos ¡Ay! Y de tus pechos bonitos Eres para mi candón Eres para mi una diosa Me lleno a salir finito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero Ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Porque yo te quiero Ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Y las balbas Y las balbas arriba Y el grito de las mujeres Mario, Mario, Mario Mario, Mario Y que se escuche Que se escuche el aplauso Para la banda de Mario Luis Por favor Terrible banda que tiene Mario Y el grito de las mujeres Para Mario Vamos a empezar a nombrar Algunos carteles Loquitas por ti Tati, Paula, Débora Agustín, Ferrari Merlo La familia Ferrari Allá dice Acá dice Las mamuchas de Mario Luis Eri, Eli y Jackie ¿Dónde están las chicas? ¿Cuáles son las mamuchas? Eres tú o ninguno Te queremos Omar y Mero Gracias Aguante Mario Luis Las pibas de Merlo Barrio Pompeya Yanni, Erika, Tari Y Ana Para Fla y Bel Inimitable Mariano es Mariano Acosta La gente de Mariano Acosta Las bonitas Pero mentirosas Bani, Elsie Ven Me falta uno más allá Para mi amigo Mariano Ortigoza Ahí está Con mucho cariño La gente de Argentinos Juniors Presente Y continuamos De esta manera A ver Y las balas arriba Amigo Como pone a mara Las tachas Y dice Me falta uno más allá Y eso no lo compasó El amor al dojo Ahora es un lugar Con mucho cariño En los argentinos Y eso no es un mes de la raza Y yo no he cantado Y yo no he cantado Con mucho cariño Llenarla de besos, recorrer su cuerpo Y mucho más que eso, dejé hasta mis sueños Por estar con ella, de esa doquera Un alma tan bella, como yo me amaba sin la odio tal A este sentimiento no puedo evitarlo Hizo de mi vida lo que ella quería Dejó al descubierto todas mis heridas Cómo pude amarla si la odio tanto Y que sabes que se queme en el infierno Solo me ha dejado el odio y desprecio Ella se llevó todo el amor que es mío Mío Y las palmas arriba Y el grito de las mujeres Y dice Como pude un día, llenarla de besos Recorrer su cuerpo, y mucho más que eso Dejé hasta mis sueños, por estar con ella Pensando que era Un alma tan bella Cómo pude amarla si la odio tanto Y que sabes que se queme en el infierno Solo me ha dejado el odio y desprecio Ella se llevó todo el amor que es mío 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 Y las palmas arriba Sigue Mario Luis No se va y Mario no se va No se va y Mario no se va Monumental Vamos a grabar un tema muy especial Muy especial Un tema inédito Pero yo quiero que todo el mundo acompañe Y cante fuerte, fuerte, fuerte Porque aquí sigue grabando el vivo Mario Luis No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero deserte más Ya no quiero ni besarte Si tú bendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Y mi curamento de amor Hermosa flor de amor Hermosa flor de un día Quizás no quieras mentir Pero dime tu belleza Cuando, cuando te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir sin tu amor No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar Pero, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar No, ya no quiero que te ha de durar Eres bonita Pero, mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentiras Chau, 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 chau Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Muchísimas gracias, será hasta siempre que Dios los bendiga Muchas gracias de corazón ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Esta es tu gente! ¡Lo dejamos ir! Toda la manito para arriba, 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 arriba Haciendo palmas, y las palmas, palmas Porque sigue, grabando en vivo, Mario Ruiz Muchísimas gracias, son ustedes muy amables Que Dios los bendiga Para que el de San Genaro dise a ver Pero lo mismo de sí que a la especie ¡Para que el de San Genaro dise a ver! ¡Fuerte! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Sigue! Música Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí. Chau, 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 chau. ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti, mi amor. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa, te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el calor, eres para mí una diosa, te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer subir. Porque yo te quiero ciento por ciento, y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero ciento por ciento, y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loco. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el calor, eres para mí una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el calor, eres para mí una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Y las palmas, ¿dónde están? Palmas, 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 palmas ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? El grito de los hinchas de Boca Y ahora sí quiero un grito bien, bien fuerte De toda la gente ¡Que vino a ver a Mario Luis! Muchas gracias Es un placer, le decía Estar aquí Este es el segundo año que nos vemos Escuchen esta Ey, no hay dos sin tres No, no, depende de ustedes, ¿eh? ¿Se acuerdan que le conté Que estaba pagando la separación? Ya terminé, no, ya terminé Ahora hay que recuperarlo El año que viene Si Dios quiere y ustedes quieren Por ahí Nos vemos Por ahí Palmas arriba Los invito a recordar Por tres Los invito a recordar Porque seguramente Con las estrofas De estas canciones Han nacido Muchos Pero muchos amores Comienza de esta manera Comienza de esta manera Las manitos arriba Vamos a recordar Vamos a recordar Esta hoja en blanco Fue imposible Fue imposible Para llevar a su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos juramos Todo tu sentimiento Lo guardas En tu equipaje Quisiste consolar Mi madre Quise Yo te amo Desde entonces no supe Que sería De tu vida Desde entonces no supe Si algún día Regresaba Los amigos Lo preguntaron Si por días Llorando De mi espalda No le sirve De su nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me martiré Con los ojos Los ojos Después me preguntó A la luna Me dio la espalda Intentó contarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por tu rumbo Ven, sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y las palmas arriba En los ojos En el espejo Que te siento lejos Como he ido por dentro Yo escucho el silencio Aunque la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Ya será mi sueño En ese carro que tengo Corre más de mí Que me arrepiento De hacer agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no le di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Voy a olvidarme Voy a olvidarte de mí Voy a olvidarte de mí Voy a olvidarte de mí Nos quedaremos a ti, voy a olvidarme de mí Si yo, si yo, si yo fuera a estar de esta tarde gris No te daría la oscuridad, te llamaría más bien al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría la verdad que tanto tiempo lleva Tanto aquí en mi alma Te invitaría un café donde puedas olvidar Todo el dolor que tú has llevado tan dentro de mi alma El mentario y el amor con estas ganas de amar Que me desgarra Simulas que jamás volverá a enamorarte Y dice otra vez, y a ver, y a ver Yo te daría la vida Me voy a pagar el precio que se engañó Como si fuera yo Y el daño que causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes lastima Si solo quiero yo Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrascarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darme Canto este silencio Se me va la vida Te envuelve junto a mí Regresa junto a mí ¡Fuerte los aplausos para Mario Luis! Yo pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir Y te lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú debes hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Sabes que Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele No comparas con alguno Igual mejor que Yo lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Música 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 Y yo Música Si yo fuera tarde Esa tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te has llevado Tan dentro del alma Y me daría el amor Y me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que el amor Simula que el jamás Fuera yo Y me daño Y me daño te causó Y me castigas Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lastima Música Si solo quiero yo Junto a mi Y sabes que Yo te quiero y tu Nada es Mi amor Si Dios Si Dios Si Dios te contara De mi dolor Cuando te veo llorar Por él O me pudiera apuntar En la locura Tal vez Vas a creer Que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mi Como te fijas en él Si te inspiraras Como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mi Como lo amas a él Todo cambiaría Habría entonces Motivos Para consolarme Música Y que voy a consolarme Si yo Aun junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Que estás pensando En él Y desahogas Tu angustia en mí Y como un tonto yo Cego tus lágrimas Y no sé por qué Diablo Sientes lástima Sin lástima Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú Desbastaría Este infierno Con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor Amor Música Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no es lo mismo, no es crime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice, que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido un suelto por dejarte sola, por buscar mil cosas, fue mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti Mi amor Sabor Loquito por ti 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 Por ti, por ti Porque vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito 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 por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Y aunque tú me vayas a hacer subir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, 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 Gracias.